Hola amigos, aquí estamos en Cabra Games con el Craft of the World Vamos a continuar la partidita que nos quedamos de noche De noche llegarán los bichillos Oh, ahí viene un esqueleto Yo quería hacerme aquí una cuevecita Para resguardarme Ahí estamos El primer esqueleto Coño, vienen fantasmas también A ver si subo de nivel de una vez Me he descrito más enanos ¿Cómo se recuperará la vida? Nivel 2 Ese fantasma Nada, no hace nada He tenido aquí dos misiones De construir antorches Antorches ya tengo ¿Dónde se puede colocar? ¿Qué coño es eso? No, no ha matado el enano Madre mía Esta partida difícil, fácil Se supone No, no, no No, no, no ¿Dónde va este? Oh Bueno No tengo comida Partida rápida, señores Voy a morir ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, parece que se van regenerando No podré curar a la gente Pues está chungo pasar la noche Claro, este hombre no tendrá ahora arma Esto que es Esto que es Ah, es simple Este hace daño 4 Y este hace daño 6 Bueno, pues a recomenzar No sé que podemos craftear Aquí tenemos el árbol De momento poco más Necesitaría poder Hacer armas mejores A craft Se construye las zetas Y colócalas Muy bien Vamos a Ahora se nos pone a llover Vamos a ver si nos metemos en una cueva Pues nada No hemos aguantado la primera noche Me he quedado sin enanos A ver si podemos subir de nivel De alguna manera Mata esto Mata esto ¡Unfumatado! ¡Unfumatado! De que manera es que No sé que recoge Anda mira, tenemos cosillas Bueno A ver si me sale ya otro enano Porque si no Esto es muy lento Muy lento Muy lento Enano Chiquitín Que tiene de especial Estefan Smith Esto ya lo tiene Un club también lo tiene Ah no Es este Uzer Bueno Ya tenemos equipado Esa pequeña Si Si Nivel 3 Por fin Ya tenemos otro enano Eh Vamos a ver como colocamos una de estas Place on the back Vamos Vamos para allá Vamos señores Trabajen ustedes ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé la comida ¿Cómo va? ¿Estás bien de comida? ¿Estás bien de comida? ¿Estás bien de comida? Vamos Vamos Trabajen Vamos a ver A toquetear los crafteos Tal vez Comenzamos Coquillas Cosas tenemos Encontramos alguna procedencia de más Vamos a hacernos aquí la megacueva, no sé tampoco cómo defendernos. No sé cuál es la diferencia de quitarlo todo o no quitarlo. Podéis ponerme aquí una de estas o no. A lo mejor no tenía que haber quitado la... Bien, misión cumplida. Construir escaleras que no sé para qué. Aquí pestón pica. Tenemos una gallinita. Bien, se nos abiertan nuevas cosillas. Ahora vamos a ver si podemos hacer piedra. Mostramos, mostramos. He perdido las recetas. Son escaleras. No sé para qué son tantas escaleras. Qué más nos habían salido para hacer. Stone picaje. Dos piedras y tres de madera. Vamos a hacer unos stones. Bueno, ya tenemos tres. Y el Slimy Toots, que no sé para qué es. Slimy Green Torch. Con huesos. Slimy que no sé qué será. Bueno, vamos a ver si podemos equipar cosillas. Ahí estamos. Bien. Misión completa. Un hacha. Interesante ya poder hacer hachas. La hacha es de daño. Uno, seis. Loomberín, dos. Se me ha quitado. Parece que era así, ¿no? Bien. Vamos a seguir haciéndoles que trabajen. Podían trabajar mientras estoy haciendo estas cosillas. Equipar. Vamos a poner un hacha. Vamos a poner un hacha. Completado del equipo de hacha. Y se nos abre una mesita. Para que se dan las mesas. Con forro. Y se va a volver a hacer de noche. Así que... Aquí te vamos a dar otro pico. Aquí otro pico. Y debería hacer más hachas. Más hachas, 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 hachas. Como se hace. Hachas, dos piedras y... Madera. Madera que no tengo. Por lo que... Tú ponte a atalar esto. Un escarabajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace de noche? ¿Qué? No sé. No sé. Espérate. Vamos a poner el hielo. No. 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 No hacen nada Construir una de estas es... We live No, bueno, eso es para... claro Vamos a irnos para abajo, eh, como buenos enanos que somos Mira, aquí todas estas ¿Qué se oye? Oh, hemos encontrado algo Incrementa el daño de las bestias Joder, para esto también tengo que... Mandar órdenes Bueno, donde llegan los pantalmas... ¡Eh, me quitan las cosas! ¡Vamos! Buena Creo que va a ser esencial la de hacer aquí un agujerito Y meterle... A chicos Buenas noches Acompañerlo No sé, no sé, cómo se hacen las escaleras. Ah, van a matar al pollo. Joder con el pollo, lo que dura. Esto ya no sé qué le pasa. Bueno, vamos a ver. Charland. No sé muy bien qué hago, ni por qué. Me dice que no puedo entrar escaleras. Charland, charland, charland. Voy a llevar las cosas a... Muy bien, pues no sé. ¿Por qué? No sé si no van a devolver las cosas. Ah, mirá, ahora sí que se puede... ¿Por qué no hacéis escaleras? ¿Por qué no hacéis escaleras? No, no se me hacéis escaleras. Vamos. Vamos. Pues nada Nos hemos quedado aquí atascados Y no se como salir Así que hasta aquí el gameplay de hoy Y me pondré a investigar Bueno gente un abrazo A ver como es este juego